¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Los huevos sorpresas de hoy tienen a cuatro excelentes cachorros de la patrulla canina, hechos de Play-Doh y llenos de sorpresas. Y vamos a empezar con Marshall. Este lindo dálmata se encarga de apagar los fuegos de Bahía Aventura. Todos los cachorros forman parte de un equipo de rescate en Bahía Aventura. Sí, y Marshall es como el payaso del grupo. Mira su linterna. Ya sin sus manchitas no parece tanto un dálmata. Marshall también puede hacer rayos X para ver los huesos de las personas que se accidentaron. Quitémosle el resto de su casco. A veces Marshall se pasa poniendo curitas de más. ¡Es muy gracioso! ¡Lindos ojos azules! ¿Alguien aquí tiene un dálmata? Si sí, manténganlo alejado de Cruella de Bill. ¡Miren el primer grupo de sorpresas de hoy! ¡Súper! ¿Están listos para descubrirlas? Empecemos con un huevo sorpresa rosa. ¡Qué hermoso! ¡Nuestro bombero favorito! ¡Justo vengo de apagar un incendio! ¡Qué suerte tienen de contar contigo en el equipo! ¡Se está quemando una bodega! ¡Voy para allá, Ryder! Bueno, el deber me reclama. ¡Me voy a apagar el fuego! ¡Chao! Ok, por aquí tengo una bolsa de los PJ Masks. ¡Uuuh! Cat Boy está en plena misión. Quizás está agachado porque va a dar un gran salto. ¡Trataré de alcanzar la parte de arriba del edificio! ¡Súper! ¡Vamos abriendo un basurero de Grocery Gang! ¡Ya se me está haciendo costumbre abrir basureros! A ver, ¿qué se está pudriendo aquí adentro? ¡Yo no estoy podrido! ¡Ya veo! ¡Es un balde para cargar líquidos! ¡Y no se ve tan amigable! ¡A ver! ¡Uy! ¡Un no tan suculento platillo de curry! ¡Al tratar de hablar se le hizo un pegoste en la boca! ¡Yay! ¡Parece estar mareado de su propio olor! ¡Adiós, amigos extraños! ¡De lujo! ¡Nuestro siguiente lindo personaje es el buen Chase! ¡A la orden! Este adorable pastor alemán es el policía de tráfico de Bahía Aventura. ¡Vamos a quitarle su sombrero de policía! ¡Vamos a quitarle su sombrero de policía! ¿En tu ciudad los policías tienen de estos sombreros? ¡Avancen todos! ¡Ya escucharon! ¡Todos los coches avancen! Bien, estos ojos Chase los tiene bien abiertos para investigar. ¡Sí! Y es que cuando no organiza el tráfico busca personas o animales perdidos. Bien, abramos bien los ojos para descubrir nuestras sorpresas. ¡Knock, knock! ¡Tenemos tres nuevas sorpresas! ¿Quién estará escondido en la primera? ¡Sí, señor! ¡Hola, Chase! ¿Qué aventura tuviste hoy? Había una señora que iba así. ¡Room! Se le para el coche y yo fui así. ¡Room! ¡Y le ayudé! ¡Qué bueno que pudiste evitar que se hiciera tráfico, Chase! ¡Ya tenemos a dos del equipo bajo el mando de Ryder! ¡Ryder! ¡Vamos con él! ¡Sí, Ryder es un niño de 10 años que los dirige! ¡Abramos esta bolsa de Shopkins! ¡Esto es del recetario de cocina de la temporada 6! ¡Veamos a ver qué deliciosa sorpresa nos espera! ¡Esta amiguita se ve muy contenta! ¡Es que soy deliciosa! ¡Sí, adiós, delicioso panecillo! ¡Están listos para algo de velocidad con Cars! ¡Estos coches tienen mucha personalidad! ¡Oh! ¡Un tiernísimo coche amarillo! ¡Tierno, pero veloz! ¡No estoy segura si es Cruz Ramírez! ¡Por el color podría decir que sí! ¡Qué apachurrable! ¿Te diviertes? ¡Bastante! ¡No podía faltar en nuestro equipo una de las dos mujeres! ¡Ella es Skye! ¡Su raza es especial! ¡Es una mezcla entre Cocker y Poodle! ¡Su gorrito va a juego con sus ojos rosas! ¡Skye es la que conduce el helicóptero en Bahía Aventura! ¡Y así puede vigilar todo desde arriba! ¡Ella suele ser muy competitiva con Zuma! ¡Quitémosle las manchitas de sus ojos! ¡Todos y cada uno de estos cachorros! ¡Los gorros son importantes para que los rescates sean un éxito! ¡Quitemos la plastilina verde! ¡Aquí encontraremos tres nuevas sorpresas! ¿Puedes imaginar qué hay adentro del primer huevo? ¡Qué bien! ¡Otro miembro del equipo! ¡Soy robo! ¿Reconoces la raza de nuestro apachurrable, amigo? ¡Es un bulldog inglés! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¿Me haces masaje? ¡Ahora las orejas! ¡Ahora las orejas, ahora las orejas! ¡Qué chiqueado rubble! ¡Elobo! ¿Quién estará aquí? ¡J es nuestra navegadora de los cielos! ¡El cielo está despejado! ¡Uy! Creo que hay un problema ahí abajo. ¡Sí! ¡Se cayó un escenario de un concierto! Rubble, necesitaré de tu ayuda. Iré a atenderlo. ¡Bien! ¡Por acá tengo una bolsa sorpresa de Flipazoo! ¡Definitivamente hoy es el Día de los Animales! ¡Y aquí tenemos dos más! ¡Sí! ¡Este hipopótamo nos guarda una sorpresa! ¿Qué es esto? ¡Se ve que tiene una piel muy suave! ¡Y esta es la sorpresa de la que les hablaba! ¡Creo que es la jirafa con el cuello más corto que he visto! ¡Los dos animales se podrían encontrar en la selva! ¡Me encantan las jirafas con sus manchitas! ¡Gracias! ¡Todavía nos queda un huevo de plastilina más! ¡Sí que sí! ¡Nuestro amigo Rubble es el constructor del equipo! ¡Linda huella! Este casco lo usa para meterse en los sitios de construcción sin riesgo. Rubble ha ayudado a reconstruir edificios que estaban cayéndose. ¡Definitivamente es un miembro valioso del equipo! ¡Y debajo de esta plastilina rosa estarán las tres últimas sorpresas del día! ¡Muy bien! ¿Están listos para abrirlas? ¡Súper! ¡Hay que descubrir quién está en el huevo sorpresa rojo! ¡Yay! ¡Otro miembro más de Paw Patrol! ¡Soy Zuma! Este tierno labrador es quien hace los rescates acuáticos. ¡Los labradores son una raza muy popular! ¡Sí! ¡Si tienes un labrador, salúdamelo! ¡Aquí tengo una bolsa de Minions! ¡Son de los más simpáticos! ¡Yoh! ¡Ya casi te armamos! ¡Bii! ¡Ya estoy listo! ¡Yii! ¡Parece que Dave es el encargado de llevar la flama olímpica! ¡Yobodobí! ¡Y la última sorpresa del día es un juguete de Rubble! ¡Están muy lindos los detalles! ¡Y trae su caja de herramientas! ¡Guau! ¡De aquí le sale un brazo excavador! ¡Paw! 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 ¡Siempre estoy preparado! ¡Presionemos su collar delantero! ¡Toying! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Nos encanta Rubble! ¡Sí! ¡Mira! ¡Su placa con una llave inglesa! ¡Seguro es una de sus herramientas estrella! ¡Yo también la uso! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!